Hola, muy buenas a todos. Soy CadrinTV y hoy os traigo un vídeo muy especial para mi canal YouTube. Hoy os traigo un unboxing de Blancanieves, ¿vale? Lo he comprado muy barato de eBay por un euro, ¿no? Un euro, sí. Me costó un euro, así que eso sí, el tío me ha estafado porque lo vamos a ver ahora. Así que nada, empecemos. Está fuerte la bolsa, ¿eh? Más fuerte que yo. Vale, lo abrimos y aquí tenemos a Blancanieves. ¿Por qué me ha timado el vendedor? ¿Veis el corazoncito de aquí? Pues ese corazón, si lo quitas, está reventada la parte de la esquina de Blancanieves. Está reventada y me ha timado, por eso le ha puesto un corazón. Y aquí tenemos, pues, el disco. Aquí tenemos un librito de los clásicos de Disney. Aquí están todas las películas de Disney. Mi sueño es tener todas estas. Lo que pasa es que yo pienso que algún día lo tendré. No sé cuándo, pero lo tendré. Lo prometo y lo traerá al canal. Todo depende de vosotros. Y aquí está todo. Os voy a contar un poco sobre la película, ¿vale? Yo de pequeño, yo creo que es la primera película de Disney que vi. Lo alquilábamos en un videoclub y eso, lo descubrí. Madre mía, me encanta esta peli. Hace mucho tiempo que no lo he visto. Algún día lo tendré que ver, ¿vale? Si tengo tiempo. Y nada, en la descripción está mi PayPal. Cualquier cantidad que me donéis será para mejorar el contenido y traer más unboxing de calidad a mi canal de YouTube. Y eso, si queréis más vídeos de este tipo, like, suscríbete, comenta algo. Si no te apetece, pues no pasa nada. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Besitos, gente.